¡Buenos días! Yo soy Lucía Borja, esto es En Línea con Lu. Juntos vamos a diseñar un nuevo perfil de vida donde el equilibrio y la armonía dependan de tu actitud. El éxito se va a basar como en todo, en la perseverancia. Así que síguenos día a día, En Línea con Lu. Bueno, hoy día yo les voy a mostrar cómo sale de cada uno de los hombros maravillosos y un abdomen mejor. Entonces Valeria nos va a mostrar que este es el primer ejercicio de hombros, es el press de hombros. Entonces, siempre teniendo en cuenta que sea máximo 45 grados, Valeria está trabajado todo lo que son deltoides, manguito rotador y trapecios. Vamos a coger cualquier tipo de peso, cualquier una pelota, una pesa, lo que quieran, dependiendo también qué es lo que tú estés buscando. Y vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones, 4 series. Ahí está trabajando todo lo que es el abdomen y todo lo que son oblicuos. La respiración siempre tiene que ser súper importante en el sentido de cuando ella hace la fuerza, botar el oxígeno, para que todo esté completamente compenetrado. Estamos con mi amiga la doctora Mae Moreno, Máster en Nutrición. Hola Mae, ¿cómo estás? Bien. Queríamos que tú nos comentes por qué comer más veces en el día ayuda a mantener un peso. Súper importante la pregunta, Lucía. En realidad, comer varias veces al día, tres comidas principales y dos snacks pequeños, ayuda a regular el peso. ¿Por qué? Porque si comes una comida pequeñita, un snack, por ejemplo, en la media mañana llegas con menos ansiedad hacia el almuerzo. ¿Qué les recomiendo? Un vaso de yogur y una fruta, por ejemplo, ¿sí? Mucha gente le gusta comerse, si ha hecho ejercicio en la mañana, comerse un pan, un sanuche ligero, con jamón light o con queso, y un vaso de jugo, por ejemplo. Pero si no has hecho ejercicio, es mejor y recomendable solamente comerse una fruta. Hoy día les voy a enseñar a hacer un postre light. Es una banana split light. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Tenemos aquí unas frutillas, tenemos unas moras, tenemos un yogur de mora, tenemos un yogur natural, light obviamente. Tenemos una granola con un poco de coco y pasas y la banana. Y para ponerle un poco de sabor al dulce, siempre un poco de miel, ¿no? Lo más recomendado para los deportistas. Entonces le vamos a poner un poco más del yogur natural. Entonces le vamos a regar así todo delicioso, que se vea delicioso. Perfecto. Y ahora vamos a adicionar la miel. Podemos hacerle como una decoración. Ojalá tenga mejor motricidad que yo, que perfecto. Entonces, ahí está. Un desayuno, un postre, un snack. ¿Sabías que el consumo de fibra te evita el problema de estreñimiento? Y si quieres un abdomen planito, consume panes, cereales, verduras, frutas, legumbres, siempre integrales. Bueno, vamos a hacer esto, es un ejercicio de tijeras. Vamos a una repetición de 10 a 15. Dependiendo de qué quieras. Si quieres aumentar, va a ser de 10. Si quieres mantener, va a ser 12. Y si quieres simplemente bajarlas, vas a tener un 15 a 20. Vas a ir suavemente. Vas a tomar aire. Al subir, exhalas. Y vas a hacer con tu pierna derecha. Vas a seguir con tu pierna izquierda al terminar las 12 o las repeticiones que tú necesites. Y vas a trabajar toda la pierna hasta el glúteo mayor. Este es uno de los mejores ejercicios y el que más yo recomiendo. Yo te recomiendo para dormir maravillosamente el té de valeriana, el té de manzanilla y las esencias de limón. Esto es excelente para dormir deliciosamente. Este ejercicio es excelente. Para terminar te lo voy a mostrar. Es un ejercicio de lumbares. Apoya siempre en algo tus piernas para que tenga estabilidad. Vas a poner tus brazos tras tu nuca y mirar siempre al piso para que no haya ninguna presión en la parte cervical. Mientras más largo sea el proceso, más tiempo de estiramiento necesita el cuerpo. Entonces este ejercicio puedes hacerlo 4 repeticiones y dejarte descansar unos 3 minutos en el suelo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y yo te agradezco que hayas estado conmigo. Síguenos mañana en Estás en Línea con Luz. Y yo te agradezco que hayas estado conmigo. ¡Gracias!